Muy personalizada en la calle 8 y la 68, se llama Allegro Music Center que mira, mira lo que tiene, te voy a enseñar Allegro Music Center es mucho más que una tienda de instrumentos musicales es un oasis de cultura en plena calle 8, a la altura de la 68 Manuel Berberian es también algo más que el propietario del local, es el alma del lugar Cuando tenía 7 años mi familia se mudó a Argentina, vivimos 15 años en Buenos Aires A los 22 años fui a Canadá, 13 años en Canadá, de allí fui para Puerto Rico, 14 años Un verdadero hombre de mundo Este instrumento es un instrumento francés Pierre Silvestre, se llama del año 1843 Su pasión son los violines, instrumento que aprendió de niño Este es el instrumento más antiguo en este cuarto, es un violonchelo Si ven el detalle, las incrustaciones en nácar aquí y aquí y la cabeza tallada, acuérdense que este instrumento se construyó cuando no había electricidad Imagínense Está muy bien construido, tiene excelente sonido El constructor era italiano, alemán italiano Se llama Paulus Alexi Y como les mencioné, es el año 1722 ¿Cuánto valgo? Este instrumento estoy vendiendo ahora por 25 mil dólares Estos son violines de buena calidad, antiguos Pero sus tres violines más preciados están en caja aparte Este violín es un violín inglés, está muy bien hecho y muy bien conservado porque es del año 1750, bien tiene su certificado de origen Excelente madera No tiene ninguna rotura grave Especialmente en la leña del alma, que eso sería muy grave Está muy bien preservado El valor de este instrumento es aproximadamente entre los 35 y 45 mil dólares Alegro Music Center es también un taller de restauraciones donde se garantiza la calidad óptima de cada instrumento Lutier es una persona que construye instrumentos musicales Por ejemplo, esto está todo hecho a mano Esta madera curva así, se pone curva así, calentándola De a poco, de a poco, para que tome esta forma La parte de abajo y la tapa, las dos, hay que calarlas Todo esto está calado con un cepillo muy pequeño, a mano, constante Esto no hay máquina que lo haga, esto tiene que hacerse a mano Tienda, taller, museo Alegro es además una buena escuela para principiantes Yo empecé a tocar el violín cuando tenía cinco años Pero mis padres nunca quisieron que fueran músicos Por todo lo que he hecho en la música Porque mi padre decía, había pasado por dos guerras Mi padre decía que los músicos durante la guerra se mueren de hambre Pero yo quería seguir con la música Y toda mi vida la he seguido Hasta los 29 años era músico profesional Pero entonces me di cuenta de que no tenía quizás El talento y la capacidad y el entrenamiento necesario Para llegar, yo quería llegar, tejé la música como sustento Pero seguí con la música Y en el año 2002 se presentó la oportunidad de mí Y compré este negocio Igual se puede aprender a tocar instrumentos de vientos Bueno, en realidad sí, eso sí Tenemos muchísimos programas Estamos conectados con el sistema escolar Se hacen donaciones Reparamos instrumentos Colaboramos mucho con los estudiantes Sobre todas las cosas Tratamos siempre de inculcarles a los padres Y obviamente si no viene de los maestros Directamente con las familias Para que ellos se puedan orientar un poquito mejor Acerca de todo lo que la música puede aportar a los hijos En sentido general Inculquen a sus hijos a que toquen un instrumento musical Van a ser mejores personas en el futuro, en su vida En cuanto a percepción, artística, emocional Y la música es una cosa que se queda con uno hasta el resto de su vida Uno puede tocar música toda su vida y disfrutarla No necesariamente tiene que hacer dinero tocando música Para disfrutar de uno Este hombre estaba ahí comprando un tres No era parte del espectáculo Ya regresamos con Menta A continuación un mensaje importante De Medica Healthcare Hay varias razones por las cuales Estos puestos Estos puestos Gracias.